Música Bueno y con una sensación térmica de 4 grados, la verdad que es avisora un día maravilloso como ya lo dijimos lleno de sol pleno, una mañana muy linda y una tardecita ni le cuento así que quédese tranquilo que reciba partida a las 21 horas vienen fuertes ráfagas de viento y probables lluvias Bueno pero ya va a ser de noche, ya vamos a estar dentro de la casa lo importante es tener una linda tarde para salir a caminar, tomar unos mates salir a pasear un ratito, si tenemos tiempo Exactamente y si tiene algún inconveniente, bueno con los cambios de clima y ha sufrido algún resfrío o bien estos ataques alérgicos que agarran con la prima vez Bueno que hay que hacer, hay que ir a la farmacia previa consulta con el médico obviamente Y abrigarse, además ir a la farmacia Para ir a donde en el día de Ushuaia, Cintia Aquí en Ushuaia, en Autofarma 2 en Cuanip 702 y el teléfono es 02901 44 34 41 Cruzando el paso Garibaldi en el día de hoy está de turno en Tolguin, en la farmacia Tolguin que quedan Lucas Melich y los 4-5, teléfono 02901 49 2036 Y bueno nos queda en Río Grande, la farmacia para el día de hoy es Salk A Meguino 654, el teléfono es 02964 42 31 56 Buenísimo, bueno habiendo compartido la farmacia de turno que justamente en el día de ayer los farmacéuticos también festejaban su día Claro, es verdad, sí, 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 sí Sí, ayer fuimos, yo había olvidado que era el día del comerciante Aparte Del empleado de comercio No, en realidad hoy es el día del comerciante y ayer fue el día del farmacéutico Ah, y ha sido todo cerrado Lo que pasa es que los festejaron ayer Ah, festejaron antes Claro, es un fin de semana largo, yupi, yupi Ah, qué lindo, bueno Bueno, yo llegué y reboté varios Fue a la farmacia y lo contó cerrado No, 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 fui a varios comercios y estaban todos cerrados ¿Qué pasó? Algunos no tenían cartelitos o no Se encontraba estacionamiento en el centro sin ningún inconveniente Y bueno, sí, como nunca, ¿verdad? Como nunca, sí, qué raro Dice, el lunes y me puedo estacionar donde quieras Sí, sí, era raro, ¿no? Algo está pasando Claro, claro O la gente se fue rápido de vacaciones, no sé, pero era como muy... Muy extraño Bueno, así que bueno, feliz día a todos los farmacéuticos en el día de ayer Y hoy, como siempre, un beso grandote Especialmente quiero mandarle a la gente de Eureka que trabajó en el día de ayer A Edith, a Melina, a Mariela Bueno No, yo no las conozco, por eso sí, te esperando que usted termine Rosamel Bueno, Rosamel ahora es un asesor ahí en el tema Claro, es el que nos da todas las facturitas Es el jefe, digamos Acercarnos a este cariño a través de, bueno, de él, la gente que trabaja en el comercio Más precisamente en los gastronométicos Bueno, ahora sí, vamos a la frontera, ¿qué les parece? Vamos a la frontera, vamos Ponemos primera y arrancamos previo, previo chequeo de los papeles En donde, ¿qué es lo que tiene que estar primero en la cartera de la dama? El DNI Digital Bueno, digital, sí No, no, si vos le decís, cariño, mi amor, vos no me dijiste digital y yo traje el DNI y le dices esto en el cruce de la frontera Claro, volvemos No, volvemos No volvemos Vuelve sola Bueno, entonces DNI digital, no olvidar ¿La tarjeta? Exactamente, no la digital La tarjeta No, porque dices, yo creía, porque yo, no, no, no hay caso DNI digital y la tensión es de 8 a 22 horas Abastecimiento de combustible normal, obviamente cada día más caro Y agua para mate, por suerte, eso sí se mantiene el precio Está muy bien Y ahí, ¿qué? Primera, segunda, tercera, y con mucho cuidado, cinturón, obviamente de seguridad de por medio Claro Para toda la familia, para dirigirse rápidamente a esa ruta que es, la ruta de esa parte chilena es peligrosa Es peligrosa, sí, sí, porque tiene una banquina tan complicada Y cuando la tierra está seca también, está como muy resbaladiza la ruta Mira, a mí me bastó hacerlo una vez como para si no la hago más ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, ustedes no saben lo que es Ir con tres niños chiquitos y hacer todo el tramiterío ese de una Y por si fuera una, ¿querés otra más? Ir con niños chiquitos ¡Otra más! Y de vuelta también Y bueno, pero a mí no queda otra más No, 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 no le cuento No le cuento, no le cuento Es difícil, sí, lo entiendo Haberme traído un pernil y me lo sacaron Me lo sacaron del auto y me lo... Me lo quema acá No Sí, sí Que la... Igual Así que nunca más La próxima vez de Argentina, Argentina Enojado está Sí, claro Bueno, ahora sí, habiendo compartido justamente el estado de la ruta La barcaza normal, todo bien Nosotros como lo anticipamos, Cintia Como es costumbre todos los martes Está con nosotros el arquitecto Leonardo Lupiano Ahora faltó con aviso porque está justamente en un encuentro Sobre el patrimonio muy importante en la ciudad de Buenos Aires Pero nos dejó un material extraordinario Para que veamos Para que lo compartamos Bien, perfecto Justamente y logremos que este espacio En otro momento diría ponga rec Para grabar este pedacito Pero hoy también se puede hacer Porque figura en nuestro archivo De este espacio coleccionable El patrimonio de Tierra del Fuente Adelante, señor director En esta maqueta Voy a tratar de explicar un poco De qué forma se levantaban las casas De madera Y bueno, ahí tiene un detalle bastante interesante Para... y didáctico Para poder comprender un poco Cómo estas sencillas casas Y construidas con herramientas Muy simples Han durado por supuesto Más de 100 años En varios casos Sobre la estructura de madera De tirantería sólida Que formaba después Con machimbre o tablas La estructura del piso Luego se levantaba todo En estructura de paredes También con tirantería de madera Por dentro recubierta con tablas Y por fuera Con chapa canalada O lisa Según los casos Luego los techos También con el mismo sistema De cabreadas Prácticamente a dos o cuatro aguas Por supuesto Las casas que eran más complejas Y más vistosas Tenían un poco más de juego De volúmenes Pero todas respondían A la misma tecnología Los techos también eran de chapa Acá no llegaban las tejas Lo mismo que las carpinterías de vidrio Que podemos ver Que en todos los casos Es uno de los aspectos Donde más se las reconoce Las viviendas Antiguas Es por los vidrios En pequeños paños Cuadrados O rectangulares Le llamamos vidrio repartido Porque los vidrios Tampoco podían venir Por el transporte En esos barcos Muy endebles Y se rompían Y se rompían Si llegaban enteros Luego se hacían Algunos detalles En aquellas casas Con un poco más De posibilidad De ornamentación Para poder levantar Las primeras casas Evidentemente La primera complicación Que encontraron Aquellos constructores Pioneros Era la topografía Es decir La cadena montañosa De la cordillera de los Andes Que bajaba Hacia la bahía Por lo tanto Los terrenos Tenían una pendiente Muy marcada No existían maquinarias Que puedan nivelar Los terrenos Como actualmente Ni otros recursos técnicos Por lo tanto La solución Más Difundida En esa época Fue precisamente Cortar troncos Los árboles ¿No es cierto? Fabricar Pequeños pilotes O soquetes Como le llamamos En la arquitectura En la construcción Y plantarlos Verticalmente Formando una malla Más o menos De un metro y medio Por un metro y medio Y sobre esa malla Después Se los Cerruchaba Y a partir de ahí Se levantaba La vivienda Esto permitía Primero despegar Del piso Irregular La construcción Evitando también En la primavera Que entrara agua Por efecto Por efecto Del deshielo Los chorrillos Que bajaban Que se formaban ¿No es cierto? Buscando la pendiente Hacia el mar Y además Formaba una cámara De aire Que servía Para aislar Un poco Del frío intenso Estas sencillas Construcciones Estamos viendo Acá precisamente La parte de abajo De una casa Que marca Prácticamente Cómo se construían La generalidad De estas Casas originarias Podemos ver También los aleros Que se hacían Generalmente En chapa Y este dibujo Que hoy es ornamental Servía para Amortiguar el viento Y que no levantara Los techos Las casas más Digamos Importantes Coronaban Los frontis Es decir El tímpano La parte más alta Del triangulito Donde está la cumbrera Con algunos pináculos Una especie de adornos Torneados De manera torneada O Trabajados Terminados en punta Los rosetones Es otro detalle Interesante Eran aquellas ventanas Que se ponían Sobre la puerta principal Para iluminar El entretecho El desván Vamos a ver Algunos ejemplos Bueno Aquí vemos Un ejemplo De rosetón En este caso Octogonal Podían tener Distintas formas Geométricas Cuadrada Triangular Rectangular Pero lo importante Que era para iluminar El entretecho Donde Los antiguos pobladores Guardaban Lo usaban Como depósito Tanto Algunos comestibles Como Diarios viejos Revistas Ropa Que no era de temporada Y Al no haber luz Sobre todo Los primeros 30 años De la ciudad No hubo luz eléctrica Bueno Continuía para iluminar Ese espacio Para poder Encontrar Lo que ellos buscaban Con los años Se transformó Un objeto En un elemento decorativo Y hasta hoy Se utiliza En muchas construcciones Contemporáneas Que tratan de reivindicarlo Pero ya como dije En forma ornamental Maravilloso Y lo más increíble Es que muchas casas De esas ya no están Ya no están Es verdad Pero algunos ornamentos Siguen estando En algunas casitas Eso es muy lindo También verlos Porque generan Como ese recuerdo De las primeras casas Que estuvieron Aquí habitadas Y que sirva Juntamente Para que Sirva de modelo Para que haya Una futura Arquitectura Foguina Y las nuevas casas Porque no Se construyan De esta manera Sí Totalmente Cintia vamos a hacer Un corte Bueno ya están Nuestros invitados En el piso En breve Bueno charlar Con ellos Nada más ni nada menos Que la gente Del Superior Tribunal De Justicia Para hablar justamente De la biblioteca Del Superior Tribunal De Justicia Y la gente Que está trabajando Así ¿Hacemos la pausa? Hacemos la pausa De la biblioteca